Bienvenidos a El Extrabase, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extrabase. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Vanesco, siempre contigo. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extrabase. Hoy una muy especial porque tenemos a un invitado que nos va a hablar, como lo dice su libro, que por cierto invito a todos a comprarlo. Y ya nos vamos a ver pronto también en la Feria del Libro, va a estar El Extrabase y muchas cosas buenas que vienen con nuestro invitado de hoy, que es Félix Luzón. Y bueno, por supuesto también junto a Víctor Bocone, mi compañero a quien le doy la bienvenida. Víctor, gusto nuevamente. Gustazo, Daniel, Chino, Félix. Bueno, nuevamente para un nuevo capítulo del podcast El Extrabase y sí, tocar ya cerrado el periodo de cambios directos en las grandes ligas. Hablar un poco sobre esos contratos, cómo queda, digamos, ya el futuro contractual de Zach Grinke con los Astros de Houston. Cómo quedan esos equipos, pues que no se movieron prácticamente en este periodo de cambios directos. Casos como los Yankees de Nueva York, qué es lo que viene, cuáles son los favoritos, ¿no? Y cómo queda el ambiente contractual de cada uno de los peloteros que cambiaron de uniforme en esta, bueno, en esta recta final del Threat Dayline. Así es, con eso le damos la bienvenida a Félix Luzón. Félix, esta es tu especialidad, el Extrabase es tu casa también. Mencionábamos en Twitter, en conversaciones por teléfono, por el micrófono, por supuesto, que muchos de estos cambios a lo mejor no se daban, no precisamente porque un equipo no lo necesitara o no porque no tuviera los prospectos, sino que también entran temas contractuales, entran los años de servicio, los años de control, muchas cosas que están dentro de los cambios, queda más allá de qué pelotero va de un lado para otro y lo que tú mencionas, de que si este jugador batió tanto, de que si es bueno a la larga, si es bueno a un, digamos, un mediano plazo, un corto plazo. Pero bueno, por eso, para hablar de lo que precisamente va fuera del terreno, te tenemos a ti bienvenido. Gracias, Dani, gracias, Víctor. Para mí siempre un placer estar en mi casa del Extrabase. En primer lugar, quiero reafirmar lo que dijiste. Venimos con cosas interesantes. Vamos a tratar de hacer, y estamos en eso, unos eventos de verdad interesantes y muy productivos para la época del off-season y que tienen que ver con la invitación de mi libro a la Feria Internacional del Libro en Miami, lo cual me da muchísimo placer y compartirlo contigo, con ustedes, como sponsors del Extrabase y la unión con Fuera del Terreno va a estar muy buena. Esperaremos, en su momento le diremos a la gente, Chino y Víctor, qué es lo que vamos a hacer. Por ahora, bueno, siempre un placer volver a la casa del Extrabase. Y bueno, esto tiene varias lecturas. Yo casualmente, hace pocos minutos por Twitter, comentaba que me parecía que la estrategia de MLB de haber hecho el cambio tan importante que hizo en el mercado, en las reglas, mejor dicho, que regulan la actividad contractual y no es más que haber eliminado la zona de cambios o la zona o la época donde se podían hacer cambios sin pasar a los jugadores por waiver. Perdón, donde precisamente debes pasar a los jugadores por waiver en una figura de waiver revocable que hacían una suerte de testeo. Muchas veces ponían a jugadores que tú decías, bueno, ¿por qué están en waiver con este o cuál jugador? Pero tenían la suerte también de la revocabilidad del waiver si era tomado por algún equipo que no le convenía o por lo menos para percibir cuál era la intención de los demás equipos en el mercado. Eso desaparece, lo elimina Major League Baseball conjuntamente con el sindicato porque cualquier premisa, cualquier regla que aparezca en un convenio colectivo solo puede ser cambiada antes de su fecha de, vamos a decir, de negociación, que es el diciembre de 2021, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Entonces, imagino que ambas partes estuvieron de acuerdo en que eso iba a dilamizar el mercado, pues para mí no lo logró. Hubo alrededor de, creo que sé, casi 40 cambios, de verdad, con un solo cambio interesante. Ya vemoslo así, que le da un poco de morbo a esto de la post-temporada, que fue el cambio de Greinke, me pareció que es un cambio de grandes ligas, un cambio que llevó una gran figura, un gran monto, un equipo contendiente, un equipo perdedor y sobre todo lo que se transó por debajo. Cuando yo digo por debajo, es por debajo de Greinke, que está en el penthouse de los salarios. Se transaron jugadores importantes e interesantes. Tanto así que Houston entrega en bandeja de plata y esto tiene que ver con el perfil, con que tú lo veas, si fue bueno o malo, pero entrega a sus prospectos 2, 3, 4, 5 y 22. O sea, entregó calidad. Ok, ahora, ¿cuánto vale Greinke? Vale eso. Si no, no hubiese habido un pacto. El valor de un pelotero en este sentido estaba ahí, porque la gente lo mira y muchas veces se cometen errores. Bueno, pero con tal de ser campeones, pero hay que ver lo que es, hay que sopesar eso. Y de ese punto de vista, pues decidir hoy quién perdió y quién ganó en el cambio es totalmente ilógico. Eso se sabe cuando se acaban las temporadas. Esta, la que viene y la que viene después y así sucesivamente. Entonces, pero sí considero que no hubo el impacto que se quería, no hubo las correcciones que ellos pedían, pero al final del día, pues resultó un nivel de transacción para mí promedio o por debajo del promedio, en cuanto a calidad de los jugadores y el aporte que esos jugadores pueden hacer a sus equipos para ser campeones. Ahora, Félix, hubo conversaciones, por ejemplo, con, a ver, sobre jugadores como Maeson Baumgartner. Un poco antes del deadline se hablaba de quizás Anthony Rendón, sabiendo que podía ser agente libre. Y al final esto no se termina dando por el buen momento que viven los nacionales que no pasan de ser vendedores, sino compradores más bien y terminan reforzando el bullpen. Y tú y yo comentábamos el tema de Baumgartner y cómo él lo podía afectar un cambio por todo este tema de la oferta calificada. Ahora se queda en San Francisco. Yo realmente no creo que vaya a recibir una, pero, sino más bien, a ver, o por lo menos si la recibe, no creo que la vaya a aceptar. Yo creo que Baumgartner es un lanzador, un pelotero que puede ir ya por un contrato multianual. Pero estas situaciones también ocurren. Ya si el Puig, por ejemplo, era otro que podía recibir una y por ser cambiado de los rojos de Cincinnati a los indios de Cleveland, ahora no la va a recibir. Y son muchas cosas, Félix, que entran en esto y va más allá del desempeño de un pelotero u otro. Y todo esto, Félix, también en cierta parte no sé qué tanto tenga que ver con la situación que viven los peloteros. Ahora, con todos los problemas que ha habido para los agentes libres, el Company Balanced Tax, lo que es el CBT, Competitive Balanced Tax, perdón. Todo esto que va dentro de la ecuación, ¿no? Sí, bueno, ahí, Chino y Víctor, yo tengo una frase que uso en mis intervenciones al respecto de esto, es la globalización dentro del béisbol. Esto hace seis años era impensable. Tú podías tirar una bomba en la agencia libre y ahí quedaba. Ahorita tú pasas un hilo por la agencia libre y te enreda cualquier otra variable. Ya el béisbol por dentro está globalizado y no puede. Y por eso es que es tan difícil a veces entender por qué hay o no hay cambio, por qué hay o no hay algún tipo de transacciones. Aquí cualquier transacción pasa por estudiar lo que dijiste y más, Chino. El caso de Baumgarmer, para mí, este señor podía no dormir pensando que lo iban a cambiar. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos jugadores que van a ser agentes libres el año que viene o está al final de esta temporada, como él, como Puig, pierden lo que antes era una basura, era un parapeto como era la oferta calificada. Muchos, bueno, los primeros seis años nadie ni le prestaban atención a la oferta calificada. Te ibas para la playa los días que tenías para pensar si agarrabas una oferta calificada o no. Y ahora se convirtió en esa tabla salvadora que te saca la cabeza del agua. Porque yo quizás no estoy tan de acuerdo en pensar que Baumgarmer va a estar tranquilo porque va a tener un contrato. Mira, yo después de haber visto lo que vi y todos lo vimos el año pasado, ya yo no creo en eso. O sea, un Cauquel en su casa, un, ¿cómo se llama este otro muchacho? El cerrador Kimbrel en su casa. Kimbrel. No tengo por qué no pensar que le pase lo mismo a él y a Puig. ¿Ok? Sobre todo Puig no considero, o mejor dicho, considero que tiene sus adeptos, pero también tiene sus gente que no lo quiere en las organizaciones. Entonces, no son situaciones que podemos predecir tan fácilmente. Lo que sí podemos predecir tan fácilmente era que si a Baumgarmer y a Puig los cambiaban, y bueno, sí, Puig fue cambiado, pero a Baumgarmer no, Puig no va a recibir oferta calificada. No tiene derecho. Algo que me parece ilógico, por cierto. Algo que lo he hablado en el sindicato y he enviado siempre que envío mis notas donde les propongo cosas. O sea, hace poco envió una diciéndole esto tiene que verse en el convenio colectivo. O sea, no entiendo por qué si un pelotero al final de la temporada es cambiado a otro equipo, incluso pasando toda su carrera en ese mismo equipo va a perder ese derecho. O sea, no tiene ningún tipo de lógica, pero está bien. Ahora la oferta calificada hoy se convierte en algo que es probable que muchos jugadores ni lo piensen por un momento rechazar algo que va a venir por encima de 20 millones de dólares. No creo que lo rechacen. Por lo tanto, disculpa, por lo tanto, tampoco creo que va a ser este una, vamos a decir, una, un producto que va a ser entregado y le va a ser ofrecido a cualquiera. Ahora bien, Félix, tomando en cuenta eso que dijiste al principio que no hubo, no hubo cierto impacto. Si a ver, vamos en el, en el Threat Deadline solamente con, con Zach Grinkey y hablaste al principio de que, bueno, que sí, se cambió la regla. La MLB evitó, pues, con esta nueva reglamentación que, que los jugadores pasaran por waivers una vez terminado el, el Threat Deadline. Estamos hablando, o estamos en presencia, pues, de que la agencia libre no está causando impacto. Como lo dices, vimos a, a Keikel, a Kimbrel en su casa y firmar contratos ya casi a mitad de temporada. ¿Quién es, quién es realmente el ganador aquí? Contractualmente hablando. MLB, ¿qué gana MLB con todo esto? Y qué, o, o, o si bien es cierto, o si vamos al caso de los peloteros, ¿qué ganarían aquí con todo esto? Bueno, fíjate, aquí, bueno, te, te repito, lo que asumo yo como estudioso del CBA es que estaban buscando dinamizar el mercado de cambios y no lo lograron. Dinamizar para mí hubiera sido, bueno, esto es una fiesta, los cambios. Y ojo, les digo algo, y ustedes lo saben, muchachos, que son jóvenes y yo se los he comentado fuera de, de, de este tipo de formalidad de los programas cuando hablamos, este, MLB busca posicionar este deporte en una edad mucho más baja que la que es el promedio de sus verdaderos fanáticos que son los viejos como yo de más de 50 años, ¿ok? Y una de las cosas interesantes que tiene el juego es el morbo que permite suponer cosas, lo que viene en la postemporada es interesantísimo, todo el mundo especula y lo que venía el 31 de julio, qué equipos tienen chance, quiénes no tienen chance y resulta que al final del día tienen chance siempre los mismos. Hay un estudio de un señor venezolano que yo respeto mucho que me lo entregó y me pidió que se lo entregara a alguien en Grandes Ligas y se lo llevé personalmente a Joe Torre y se lo entregué en un Winter Meeting que es un estudio estadístico, probabilístico con todas las matemáticas válidas que un estudio de este tipo amerita y todos los sistemas de probabilidad donde él demuestra, donde se demuestra que ya en mayo, junio del año de la temporada se define al menos el 70% de la probabilidad de éxito de los 8 equipos que van a serían 2, 4, 6 de los 12 equipos que van a ir a la post temporada. Entonces, eso, si no se corrige, si no se corrige a tiempo, te marca una tendencia que creo que es lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasó con los cambios? Bueno, se ajusta a la realidad, la realidad nueva es esta. Aquí yo no veo que vayan a haber ganadores y perdedores sino al 5 de octubre, el 10 de octubre cuando termina la temporada vamos a ver si de verdad Grenke hizo el trabajo. Ahorita si tú vas a un mercado de apuestas en Las Vegas, donde sea, bueno, los Dodgers ponerlos a perder juego, coño, sería ilógico, pero de eso nada está escrito. Tú no sabes qué puede estar pasando, qué puede pasar en ese dogado, son compromisos que van mucho más allá de lo que son los números, pero la teoría dice que deben ganar ahora. Los demás fueron cambios normales. Vuelvo y repito, eso era lo que buscaban ahora, eso era lo que buscaba MLB y para mí no lo logró. ¿Qué pasa ahora? Ahora, la única manera de aquel que no hizo los cambios al año pasado que hacía, podía hacer un cambio en agosto, solo que tenía que pasar por waivers y me permito, ya que me dijeron que podía extenderme un poquito, voy a hacer un paréntesis rapidito para explicarle a la audiencia de extra base, que los waivers son derechos contractuales. El waiver es el derecho que tiene todo aquel que se ha despedido, cambiado o bajado a la liga menores de buscar trabajo en otro lugar, eso es todo. Entonces, cuando tú vas a ser cambiado, tiene derecho por niveles, por la competencia o por la búsqueda de la competitividad que todo el mundo lo sepa y que aquellos de menor rango tengan rango competitivo, tengan la posibilidad de decir, yo lo agarro antes que lo cambies a ese equipo porque evitas el tema del dumping y todas estas cosas que son las grandes relaciones comerciales de los poderosos. Entonces, de ahí, de alguna manera eso se trató de eliminar y los waivers es una forma de hacerlo y también porque en el transcurso de la temporada hasta el 31 de julio los cambios no son, no pasan por waiver precisamente porque los cambios y las bajas, perdón, los descensos de ligas menores están también cuantificados con las sesiones opcionales. Entonces, por eso, eso tiene también otra relación, pero al final lo que se busca es que el pelotero si pasa por waiver es por una razón específica. Entonces, ya cuando estamos en agosto, muchos equipos que hacían, bueno, trataban de acomodar en ese último mes el roster de 40 que cierra el 31 de agosto y dice estos son los que pueden jugar la postemporada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya no puedes cambiar jugadores. Ya los incrementos en las nóminas, o sea, los ingresos en las nóminas de los equipos solo pueden venir por vía de waivers. ¿Y cuáles son los únicos waivers que hay ahorita? Desincorporación, ¿verdad? Que es lo que se llama el unconditional release, la asignación que te bajen a ligas menores o que te despidan. Bueno, ya lo dije, lo incondicionó el régimen. Entonces, esa es la única manera que tú puedes, creo que pasó con Azdrúbal Cabrera, ustedes me corrigen, pero Azdrúbal Cabrera por alguna de estas tres, creo que fue por asignación, por despido, por asignación, que es cuando te sacan del roster de 40, tú tienes que pasar por waiver y ahí lo agarra. Entonces, todos los equipos ahorita están esperando con los ojos puestos, bueno, no estarán todos los días, pero tienen su personal que está con los ojos puestos en los movimientos diarios para ver qué jugadores ponen en waiver que ellos puedan tomar. Pero ahí también procede el tema de la competitividad y siempre tiene prioridad aquel que más lejos haya llegado. No dudo que Azdrúbal Cabrera haya tenido tres o cuatro, no sé, posturas o ofertas. Bueno, la gana el equipo que más lejos haya llegado en el standing en la temporada anterior. No sé qué equipo lo tomó. Los nacionales. Regresaron los nacionales. Los nacionales en Washington. Ok, entonces ahí hay, ese es un equipo contendiente, no sé cómo está ahorita, no recuerdo ahorita la tabla de posiciones, pero son equipos que no van a dejar pasar esa oportunidad y muchas veces también lo hacen para que otro no lo agarre. Ahora, Félix, con todo esto que ya tú estás mencionando y ya con lo que decíamos al principio de este episodio, nosotros, obviamente, mientras no haya, digamos, alguna discusión para un nuevo convenio colectivo, un nuevo CBA, podemos anticipar que lo que vamos a ver en la agencia libre este año va a ser muy similar a lo que hemos visto en los dos años anteriores y eso, por supuesto, va a traer quizás las mismas consecuencias que pudimos ver de este año de 2018 a 2019, ¿no? Por supuesto, se repite la misma historia, lo viste en el off-season del 2018, del 2017, lo viste en el off-season del 2018 y lo vas a ver en el off-season del 2019 sin lugar a dudas, vas a volver a encontrar peloteros molestos, vas a volver a encontrar a Tony Clark y el grupo del sindicato andando carreras en el sprint training explicándole a la gente, vas a encontrar jugadores que no van a aceptar este, vamos a decir, contratos que no tengan su alcance y van a tener que seguir esperando como vas a encontrar algunos que van a tener las puertas abiertas y nadie los llama, ¿ok? Pero desconozco ahorita cuál es el el grueso de los jugadores de agentes libres del 2000 de esta post-temporada pues 2019, 2020, pero me imagino que por ahí andan jugadores como Mookie Betts o o el mismo eh, bueno, no, el zurdo de Boston, ¿cómo se llama? Chris Sale, le hicieron una extensión, pero van, hay jugadores. Chris Sale, no, hay varios, aquí estaba viendo, por supuesto, el que a mí más me llama la atención o uno de los que más me llama la atención es Anthony Rendón, va a ser va a ser agente libre. George Donaldson está teniendo un gran año, va a ser agente libre también. Pero, pero vamos, vamos siquiera hacemos un ejercicio ahí rapidito. Anthony Rendón es un es un gran jugador, no lo dudo, pero no es jugador de élite. ¿Ok? Yo creo, yo creo que sí. ¿Tú crees? Honestamente creo que sí. Ok. Yo creo que no, yo estoy contigo, Félix, yo creo que es un jugador, no uno más, no uno del mundo. Ojo, ojo, yo soy muy abogado del diablo y miren, lo que pasa, mis queridos muchachos, es que yo he visto, yo he visto el demonio por dentro, vamos a llamarlo así, pues, yo he visto los informes que no son públicos, pero que nosotros los tenemos los agentes porque tenemos el derecho a ver todos los arbitrajes. Cuando tú te, cuando tú te sientas a ver un arbitraje, cómo los preparamos nosotros y cómo los preparan ellos, es una guerra sabermétrica, es una guerra sabermétrica. Y tú dices, no puede ser que estos tipos hablen de Bocone y de Álvarez de esta manera. Y te lo dicen, este jugador no es jugador de élite. Así se lo dijeron a Mookie Betts, por ejemplo, cuando agarró los 10 millones de uno de sus primeros arbitrajes. Entonces, ya yo no creo, fíjate, yo, a mí nada me impresiona en este negocio. Soy muy escéptico. Quizá cuando tú dijiste, Víctor, lo de que hay peloteros que van a esperar, que van a decir, no, yo no voy a aceptar una oferta calificada, yo me voy. No lo sé. Yo no tengo un pelotero ahorita que tenga que tomar esa decisión, pero si a mí me lo preguntara, me dijeron pelotero, ¿qué hago, jefe? Agarramos esta oferta calificada de 20 millones. Bueno, pero por supuesto que le digo que la agarre. Por supuesto que le digo primero. y sobre todo por lo que ha sucedido. Lo que representa. Y segundo, porque es una sola vez que la puedes tener. Si no la agarraste ahorita, no te van a venir más. Entonces, agárrala y bueno, ya te preocuparás el año que viene por algo, pero ya tienes 20 millones. Yo estoy seguro que va a estar por encima de 20, 20 millones de dólares en el bolsillo. Ok, entonces, habrá otros que no piensan como yo, pero yo pienso de esa manera. Entonces, Anthony Rendón, vamos con Josh Donaldson. A Josh Donaldson en una valoración y aprovecho, Chino, y les comento que uno de los proyectos que tenemos juntos contigo va a estar el tema de los cursos de sabermetría y los cursos de scouting, porque lo que vamos a tratar de enseñar ahí es a cómo valorar a los jugadores. El jugador de julio 12 valora con escauteo. Ahí no hay ligas, ahí no hay historia para sacar números sabermétricos ni hay dinero de por medio, más allá del bono. Pero ya el jugador cuando está en grandes ligas, olvídate del scouting de brazo, poder, averaje, lo que sea. Aquí es única, exclusivamente, índices sabermétricos que son los que te van a decir cuál es el aporte que tienes tú al juego. Pero una vez que te lo demuestran, entonces si vienen esas partes de las subjetividades que tú las ves en estos informes donde te dicen bueno, pero tú has tenido no sé cuántas lesiones, tú tuviste problemas de este tipo, tú hiciste esto o lo otro. O sea, ahí no hay piedad, ahí es una guerra donde se vale todo. Entonces, esos arbitrajes se convierten en pseudo arbitrajes también las negociaciones. Cuando tú vas a negociar un contrato, porque igual lo haces, solo que lo tienes el juez, pero tienes que ir bien preparado con la carpetica bajo el brazo, con todos esos números, más allá de que hay conversaciones y telefónicas, sí, mi hermano y para acá y para allá, porque es así, es así, de verdad que se los digo con toda propiedad. Si vale, no, tu pelotero es el mejor, eso es como siempre te lo dice, a veces uno dice, bueno, si es el mejor ¿por qué no lo agarras? Esto es, y pasa mucho a Julio 2, oye, ese muchacho que tiene ahí vale, bueno, eso es oro puro, bueno, entonces porque le ofrece 10 mil dólares, no le ofrece 100 mil o 500 mil, entonces aquí hay mucho de bluff, aquí hay mucho de todo y lo más importante, está bien preparado, pero te digo, los peloteros del año que viene, para terminarte esa pregunta chino, ¿van a sufrir igual o más? Hasta que venga el nuevo convenio colectivo que nadie sabe qué va a pasar. Fíjate tú, Feli, uno de los casos que a mí me causó impresión en este periodo de cambio directo fue el de los Yankees en Nueva York, un equipo que está de primero en su división, bueno, por mucha ventaja con respecto a Boston, por decirlo así, su rival, su principal enemigo, es un equipo que no invirtió en cambios en este threat deadline. De hecho, todo el mundo esperaba que, por ejemplo, un Garner fuese a parar al Bronx. ¿Por qué sucede esto? Porque de hecho, incluso te lo comento porque días después, Brian Cashman dijo, mira, el precio que estaban pidiendo esos equipos vendedores que nosotros tocamos era muy alto. Entonces, ¿qué sucedió con los Yankees de Nueva York? Porque, si a ver, vamos, tienen todo para volver a llegar a una serie mundial, pero no invirtieron en un lanzador, por ejemplo, un lanzador élite. Bueno, yo creo de verdad que por fin le tocaron, le hicieron caso al paredón del CBT, del Competitive Balance Tax. Ellos sí están bien. Ellos sí están, no conozco el número ahorita, pero si no están ya excedidos, les falta uno o dos escalones para excederse. Y creo que se cuidaron equipos como ellos, equipos como Chicago Cubs, equipos como los Doyers, se cuidaron bastante a Mende, que están, bueno, los Doyers están bastante bien ubicados en todas sus fortalezas, pero creo que ahí incide y incide sobre ellos el tema del Competitive Balance Tax. Y, más allá de eso, algunas que otras consideraciones que tengan con respecto a lo que va a ser su roster de postemporada, porque sepan que fulano o sultano viene por allí, se va a recuperar de la lesión, hay equipos hasta con nueve, creo que los Yankees es uno de los que más tiene jugadores en la lista de incapacitados de 60 días, que es una lista muy importante, muy importante para los efectos de lo que viene, Chino, y el próximo, el próximo tema fundamental de todo esto es los rosters de postemporada. Este, lo importante de lo que son las dos listas que ahora no son de incapacitados sino de lesionados, antes se llamaban Disable List, ahora se llaman Anjury List, esas listas en los jugadores que están en 60 días son jugadores que deben desincorporarse del roster y que si ya estás en 60 días no vuelve y eso es lo que pasa, que hay jugadores que no los quieren meter en la lista de 60 días porque aspiran que vuelvan en un mes o que aspiran que vuelvan incluso lo pueden dejar en el roster de 40 y esperar verlos en postemporada, o sea, ahorita viene una suerte de gerencia de gerencia contractual bien interesante, pero eso básicamente es lo que es lo que influye en esta, vamos a decir, en esta parte de la temporada con este tipo de equipos que, como te digo, yo creo que los Yankees por primera vez en buen tiempo dijeron, bueno, vamos a prestar atención al company Valestax y también probablemente no quieran soltar parte del talento que tienen y sobre todo el de las granjas que ellos tampoco han sido muy próligos en, son grandes tenedores de prospectos en las granjas como si los ha tenido Houston, Toronto, el mismo Boston, los Chicago White Sox, los padres de San Diego y cuando tú te volteas y te pones a ver son gerentes generales que tienen una historia en eso ¿ok? de sacar buenos talentos y que son cuentas de ahorro para esto que son mucha gente no lo ven ni porque supongamos yo te puedo decir los Yankees en Nueva York en el 2018 tienen tres catchers de primera línea primer pick y segundo pick fueron catchers y su mejor y su mejor inversión en Venezuela fue un catcher que yo negocié con ellos ¿ok? entonces tú dices para que tres catchers de más o menos la misma edad bueno tú también tienes que tener comida para estos momentos exacto sí, sí porque bueno así sucedió cuando ellos recibieron a Gleyber por el cambio de Harold y Jackman exactamente y Gleyber lo tenían los Chicago Cubs y así este ha pasado pues como yo tuve el caso de un jugador que firmé también Anderson Espinoza que se cierra un cambio one to one o sea como decir pelo a pelo por Drew Pomeranz que vuelve otra vez a ser objeto de un cambio ahorita en esta en esta época de cambio pues es interesante de verdad que no 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 deja de uno pensar y recuérdense esa frase la globalización del baseball aquí ya tú no puedes tú no puedes mover un dedo sin 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 observar todo el el escenario ahora con con todo esto Félix que que tenemos por delante ciertamente ya lo acabas de mencionar que la agencia libre esta esta agencia libre del 2019 va a ser igual o quizás hasta peor para los peloteros que muchos de ellos van a sin pensarlo van a tomar la primera oferta calificada que le muestren que le pongan sobre la mesa pero ya digámoslo así podemos decir que que se acabaron esos grandes contratos casos como el de Bryce Harper Manny Machado la extensión de Mike Trout en el béisbol por todo esto hasta que por lo menos hasta que se se firme el nuevo convenio totalmente yo lo dije y lo predije en mi libro y lo he venido diciendo y he tenido mis distractores como siempre que no que creen que yo lo que busco es que lo que busco es destruir la vamos a decir la parte bonita del béisbol y no son los mismos dueños de equipo el señor Ron Manfred llegó a hacer un trabajo que lo ha hecho prácticamente a la perfección que es reordenar el negocio sin dejar de percibir sin dejar de generar las utilidades que los dueños aspiran a los dueños lo único que les interesa es la plata y cuánto se van a ganar no les importa si es Harper si es Machado uno que otro dueño podrá tener intereses dentro de las mesas de negociaciones y mejor dicho dentro de una negociación de un pelotero pero yo te voy a asegurar lo que lo que lo que he venido diciendo sigue va a seguir la misma tendencia va a seguir la misma inconformidad ya los equipos se montaron en esta ola y no se van a bajar que es la de ofrecer contratos a jugadores menores de 30 años porque los índices sabermétricos así ya lo establecieron y lo dijo el señor Marzo Clarito el año pasado este año perdón lo dijo señores lamentablemente los jugadores que no están produciendo son los jugadores mayores a 30 años vean los números los WAR todas estas series de índices establece que son que está dentro de los jugadores entre 20 y 30 años que precisamente no son los jugadores que más ganan y yo de eso tengo el estudio también los rangos de salario están en su grueso en jugadores por encima de los 27 28 años pero el rango de productividad en términos de WAR y sobre todo en WAR que vamos a decir es el que más te define el aporte de un jugador al juego está por encima el grueso está por debajo perdón de los 26 años entonces ahí hay un cruce ahí es donde produce el rendón estaba estudiando chino porque estaba calladito exacto o sea Rendón puede tener a mí no es que me parezca un jugador porque también influye las ventas va a influir un poco esa parte mediática que creo que Rendón no la tiene bueno también estuvo siempre ¿cómo se llama esta palabra? opacado un poco por las estrellas como Harper que estuvo en los nacional acaparando todo y el mismo Strasburg pero eso es lo que vende eso es lo que vende ahorita y hacia allá va el negocio y eso es lo que se están preparando muchos agentes desde ya con el tema del arbitraje incluso dentro del sindicato nosotros tenemos un sistema nuevo que va a usarse a partir de este año que es un sistema de apoyo sabermétrico para nosotros de manera de poder ir mejor preparados a los arbitrajes incluso hubo cambios gerenciales importantes en esa área salió Rick Shapiro un hombre que estuvo toda la vida no sé cuántos años en el sindicato y manejó este tema ahora lo maneja un muchacho joven llamado creo que se llama Greg que no me acuerdo el apellido Matt Nussbaum y Greg no recuerdo el apellido realmente discúlpenme pero son dos muchachos jóvenes que son los que están marcando la pauta en esto y cuando volteemos y algún día nos vamos a dar cuenta las grandes ligas las van a manejar son los muchachos recién egresados de estas universidades escandalosamente importantes como Harvard como MIT como las escuelas mejores escuelas de de gerencia deportiva porque es donde está el verdadero motor de lo que es el deporte en la era actual y el vehículo es el capa de ahí Víctor esto sigue y hay que ajustarse a lo que a lo que venga vamos a esperar el convenio colectivo que ese es otro tema que lo vamos a hablar después en la post temporada eso a eso era lo que lo que iba a apuntar ahora Félix ya llegando al final esto queda obviamente para más episodios y queda para para el curso que vamos a estar haciendo para el conversatorio en el extra base sí bueno ya lo terminamos de anunciar era más una sorpresa al final pero ya lo anunciamos ahora que importa pero no no y seguiremos dando sorpresa claro pero precisamente viene viene todo esto ahora del convenio y bueno sí con eso que mencionabas de la analítica los departamentos de analítica son así ahora tú ves la cantidad de jóvenes realmente que hay en organizaciones de grandes ligas y estos no están ganando poco estos son hombres que llegan que ganan unas cantidades escandalosas de dinero en verdad que a lo mejor uno no se lo se lo imagina pero 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 sí ganan un muy buen dinero porque allá es donde están armando los equipos ahora claro no sólo armándolo Dani sino que es que la construcción mira una de las cosas más importantes a entender en esto de la sabermetría y en esto de lo que es el scouting que es el tema de la que yo quiero confrontar cuando tú scouteas jugador para generar sobre él un valor futuro que es lo que se hace aguas abajo con los jugadores Julio II es bien diferente a los jugadores actuales de grandes ligas que tú tienes tú tienes que generar el valor presente de acuerdo a lo que han hecho ok a su pasado entonces la mejor manera en un caso es el el OFP que es el overall future potential y la mejor manera en el segundo caso que es como se maneja la grande liga es con es con los índices sabermétricos con la analítica y por eso se paga mucho dinero porque ahí donde está la columna vertebral porque porque tú crees o porque ustedes creen que que lo que los gerentes generales ahora ahora ya se le acabaron las excusas antes había mucho de bueno el mi mi feeling mi eso ya no existe ya eso de feeling ya eso eso murió y luego un ejemplo en la en la parte del scouting si hay mucho de feeling porque hay valores que son subjetivos por lo menos te vieron la película de Clint Eastwood de de trouble with the core la vieron claro sí claro ahí se hizo una gran verdad a mí no me gustó la película entre muchas cosas porque ponen como primer pick a un chamo que lo menos que tiene la pinta es de primer pick no de un draft sobre todo como batea uno que conoce un poco y su físico pero pero más allá de eso lo que habla Clint Eastwood de que de que él era un hombre prácticamente segatón ya es que mucho del del béisbol de ese béisbol que se escautea no el béisbol que se paga que es el béisbol de donde tú tú pagas como es arriba por los índices arométricos ese béisbol aguas abajo que es el proyector de proyección de futuro tú lo tienes que sentir y el bateo es uno de ellos yo siempre pongo este ejemplo ¿quién ha visto un honrón? no dudo que haya que haya gente que lo haya visto desde el momento que la bola le sale al pitcher de la mano y tú dices ahí viene un honrón yo creo que lo podemos haber hecho alguna vez ligándoselo a un amigo pero no hay nada más claro de un honrón que cuando tú estás en un estadio y estás hablando y no estás viendo el juego estás haciendo cualquier otra tontería de las que se hacen en un estadio y suena el batazo es inconfundible que cuando la bola se va tú sabes que se va la vas por el sonido bueno el bateo es una el bateo es una herramienta para mí de sonido ah bueno que si que saca las manos más abajo que si eso es otra cosa el launch angle todo eso pero el contacto y el power para mí se mide por ahí entonces hay valores muy subjetivos que determinan que están siendo objetivizados con la con la métrica ahora tú vas a un showcase tienes un poco de juguete que si ponle esto que si ponle el otro la velocidad con que le sacan las manos la velocidad de esto la velocidad el spin rate de la bola y es lo que llaman ahora lo que es con Statcast que está con el software de Trackman que ahora cambia para el año que viene ya no va a ser Trackman que estuvo trabajando por mucho tiempo y es el que trabaja con el golf por ejemplo ahora va a ser Hawkeye que es el que trabaja con el tenis y esos cambios vienen ahora y ahora tú ves más eso el Trackman precisamente para lo que mencionabas de reducir la subjetividad al máximo entonces claro el spin rate cuántas revoluciones por minuto tiene la pelota cuánto gira cuánto se mantiene la velocidad de salida tú sabes cuál es el instrumento un patazo tú sabes cuál es el instrumento más difícil perdón la herramienta más difícil es el brazo pero no el brazo del pitcher que tú puedes ver su velocidad y para muchos se usa también la pistola o el radar pero un brazo de outfield la vieja escuela no te trabaja con radar un brazo de outfield te habla lo que silba la bola imagínate tú o imagínense ustedes lo que silba la bola que es eso o sobre todo hoy otros que lo miden yo me incluyo los tiros por general no son de aire tienes que tener un brazo bueno si ya la llegas de aire y suena como suena en el guante perfecto pero esos tiros que tienen un pique un corte en el suelo para que ese toque del suelo de la pelota con la arena con la tierra te da también un indicador ah como se logra eso bueno eso es estudiando y como se estudia esto yendo a todos los juegos que te sea posible y dedicándote a evaluar y no a a fanatiquear cuánto va el juego no sé estoy evaluando entonces esto esto da para mucho no pero pero si les digo que los cambios del convenio colectivo que fue como comenzamos esta última parte vienen y trascienden hacia todas estas cosas es impresionante todo lo que lo que está pasando y nosotros aún todavía no lo sabemos así es tenemos tela para cortar en unos cuantos episodios después Félix es el tercer Félix es el tercer miembro del podcast el extravacio yo pero fácil eso es seguro eso es seguro porque en el offseason vienen cosas buenas además por esto que ya mencionábamos en los cursos en la feria del libro y bueno estén pendientes porque hay material para el podcast y el extravace y el extravace es mi página y mi y mi twitter y mi instagram preferido en béisbol así que se los recomiendo a todos no se separen del extravace eso eso te lo agradecemos muchísimo Félix no solamente por las por las palabras sino por el apoyo también para para nosotros con el contenido bueno si llegamos al final de este episodio con Félix Luzón con Víctor Bocone quien les habla Daniel Álvarez agradecidos con ustedes por su sintonía y bueno después de que vean o escuchen y tengan preguntas vamos a estar publicando esto varias veces y también las imágenes que hemos estado poniendo con las citas en en nuestro instagram en nuestro twitter envíen las las preguntas por supuesto para que interactúen con nosotros arroba V Bocone en twitter arroba nine stars agent esto es en inglés nueve stars agent se podría decir en español para los que les cuesta ir un poco con el inglés nine stars agent ese es el twitter de de Félix y el mío es arroba daniel álvarez ee por el extra base por supuesto así que con eso nos despedimos nos encontramos una próxima ocasión agradecidos con ustedes y Víctor como es bueno se nos cuidan y el beibol es vida chao chao gracias por escucharnos el podcast el extra base llegó a ustedes gracias a Vanesco siempre contigo gracias a Vanesco 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 a Vanesco